que arrancó el acuerdo comercial con la Unión Europea. Un total de 61 pequeñas y medianas empresas ecuatorianas y 12 asociaciones de la economía popular y solidaria han logrado incursionar por primera vez con exportaciones a ese mercado. A continuación conoceremos más detalles de esta buena noticia. Este mes arrancó el quinto año de vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea y dentro del balance de los alcances de este tratado se encuentran los 250 nuevos productos ecuatorianos que se han exportado por primera vez hacia Europa. Son derivados de frutas y vegetales, sobre todo en polvo, es decir, para hacer jugos, concentrados también, por ejemplo, el concentrado de papaya se está vendiendo bien, las grasas de aceite de pescado, solubles que contiengan café, por ejemplo, también flejes de madera, manufactura de plástico, maní. En cuanto a licores también se está exportando aguardiente, ron y gin. También hay pymes que exportan calzado de cuero procedente de ambato y prendas de alpaca. Cabe mencionar que la internacionalización de estas pequeñas y medianas empresas ecuatorianas también se dio gracias a programas de cooperación financiados por la Unión Europea e impulsados por Corfei y FedExport, en los que se trabajó en tres frentes. El uno es el de organizar y dar las mejores prácticas al interior de la empresa, es decir, meternos en todo lo que es buenas prácticas, en certificaciones, eso es muy importante porque el mercado europeo exige muchas certificaciones de calidad y de inocuidad. Adicionalmente también hemos trabajado mucho en todo lo que es la presentación, el marketing, el empaquetamiento, el etiquetado. Y por último también se ha trabajado mucho en el tema de infraestructura, en el cual ha habido la posibilidad en este proyecto de apoyar en reconstrucción de infraestructura, es decir, en construcción de obra civil. En cifras, las exportaciones de estos nuevos productos han alcanzado los 30 millones de dólares anualmente, lo que es muy alentador para las pymes y para la economía del país. Para este 2021, FedExport ya ha elaborado una hoja de ruta para el próximo presidente del Ecuador para trabajar en el fortalecimiento de las exportaciones no petroleras. El primer componente es que se busque el aceleramiento de la agenda comercial del Ecuador. El segundo es el tratar de mejorar en todos los aspectos logísticos y de competitividad interna que existen en el país. Tercero es también que toda la política pública del Estado se trabaje y se priorice en temas de la exportación. Por otro lado, según cifras del Ministerio de Producción, entre enero y octubre del 2020, 1.759 pymes lograron realizar exportaciones, especialmente de banano y plátano, madera y pisos elaborados. Los principales mercados para esos insumos fueron Estados Unidos, China, Colombia y Países Bajos.